Sí, es posible la integración. Por supuesto, totalmente. Por supuesto. Claro que sí. Sí. Es que si no, totalmente. Por supuesto. Sí, 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 sí. Puede ser, puede ser, pero cuesta, cuesta. Difícil, es difícil, pero necesario. La gente cada vez es más independiente, cada vez es más, bueno, van un poco más a su rollo. Que a día de hoy de repente todos podamos convivir con personas de todo tipo y tal, pues a lo mejor es muy complicado. Es como la asignatura pendiente que tenemos un poco todo. Me parece que queda bastante. Si el gobierno quiere, sí. Si el gobierno o las empresas, mejor dicho. Que no les dan oportunidades, eso es lo jodido. Bueno, yo he coincidido con alguno en algún trabajo y es como, a finales de acostumbras, es como alguien normal. Integración sí que puede haber, pero siempre con un poquito de orden, ¿no? Para cada uno, ¿no? Hay un poco de discriminación hacia la gente con discapacidad. Me encantaría que hubiera integración. Yo creo que sí, depende de las dos partes. Primero la nuestra, que tenemos que ir generando conciencia en la integración plena de la sociedad y también que el resto de la sociedad también sea consciente. Básicamente ayudarnos entre nosotros. Todos tenemos que estudiar, todos tenemos que alcanzar nuestros objetivos en la vida. Siempre habrá algo en lo que ellos puedan ayudar. Además, cada día hay más cosas adaptadas para ellos. Tenemos, por ejemplo, rampas en diferentes sitios de la ciudad. Las calles están bastante adaptadas en ese aspecto. No dejar a un lado a estas personas o tratarlas como que son menos capaces que tú. Todos somos humanos, todos tenemos los mismos derechos independientemente de quiénes seamos o cómo lucimos o algún problema que tengamos, por supuesto.